¿Qué pasó padrino? Se va prendiendo el ventilador porque hace como 374 mil grados, boludo Espero que no se escuche Si se escucha, bueno, boludo No sé si se me ve, creo que me estoy recortando Pero bueno, hoy está, amigo, para hacer el video En cuero, prácticamente, para andar en bola ¿Para qué va a bajar el ventilador? Porque quiero que se escuche Ahí está, porque si no corre un vientito, amigo Me muero calcinado, boludo Estuve ahí verificando sutilmente cada uno de sus comentarios Ahí, con los refuerzos que ustedes me proponían Y bueno, lo fui anotando No a todos, porque no todos me parecían realistas O no todos me gustaban Este pelotito Ay, el del regador, amigo Ahora se te ocurre pasar la concha Voy a ir dejando acá los comentarios ahí De quienes me... Amigo No Se me rompió, boludo, el recuerdo de la Patagonia No te la puedo creer, amigo Estaba re facha esto Yo voy a ir dejando acá sus comentarios A medida que vayan pasando los nombres De los posibles refuerzos ahí Vamos primero con Manuel Rofo Ahí, 19 años De Boquita Ni lo usan Viven trayendo arquero Y el pibe encima es buenísimo Ataja No sé si atajó a la sub-20 Sub-18 Ahí Y en Boca no le dan bola Nosotros necesitamos un arquero suplente Va a ir rotando ahí Con el primero que es Edema Así que lo anotamos ahí Por la duda Arquerito que me interesa El otro Sebastián Sosa Otro ex-Boca Que siempre me encantó De que tuvo un Boca Yo no entiendo cómo nos lo dejaron De titular en Boquita ahí Pero bueno Son re boludos la verdad Con los arqueros los de Boca Porque dejan ir una banda de arqueros Ahora lo trajeron de nuevo a García Boludos Eso no estará Disculpen si hay alguno de Boca, amigo Pero la verdad No puede dejar ir Semejante jugador Bueno, Sosa Que está en México ahora 33 añitos Pero no pasa nada Porque es para suplente igual Y tiene una media No sé bien de cuánto Pero entre 1,72 y 74 Debe tener Oscar Cabeza Que ya estuvo acá en Central Si no me equivoco O eso me dijeron en los comentarios 22 años Yo pensé que era más grande Y pensé que se vio Estados Unidos No sé por qué No sé que acercan Patriota La verdad No sé qué habrá pasado Pero vamos a estudiarlo ahí Vamos a ver la media que tiene Y lo vamos a tener en cuenta Por las dudas No sé si para este mercado Pero por ahí Se retira Novaretti O Lo secuestran a Novaretti Leandro Godoy Me habían dejado ahí Lo preseleccioné al toque Pero se fue al Portland Amigo Se fue a principio de año Estamos por allá Medio año recién Así que No sería realista Y tampoco lo van a vender Lo de Portland Así que Ok Nahuel Molina Sí, ahí me lo pidieron varios Que ya pasó por el club Buen rendimiento En Boca Ni bola tampoco Se ve libre ahora En la realidad Así que lo preseleccionamos Y lo vamos a traer seguramente Jorge Morera Me pusieron también ahí Y a mí Jorge Morera Me gusta una banda Yo pensé que estaba Préstamo en Portland Pero no Aparece en el Fenerbahce Parece que lo compraron O no sé Qué onda que habrá pasado acá Así que bueno También lo descartamos Teito Gutiérrez A mí me lo pusieron también Un par Pero bueno Teo habíamos visto Porque yo lo quería también Pero lo compró El Lexi Amigo No sé que le pintó Y bueno Recién llegó Y no creo que lo vendan Ni a par O ven Llegó ahí a principio de año Así que bueno No sé Ya vamos a ir viendo Igual Delantero No sé si vamos a traer ahora A no ser que se nos vaya uno Vamos a ver a principio Ya del año que viene Que bueno Yo igual ahí a Leandro Fernández Por la duda Ese no lo pide a nadie Pero se le termina el contrato Ahí Podría llegar gratis O le paríamos el sueldo Entonces por la duda Ahí yo lo tengo No es tan caro el sueldo Tampoco Así que me parece Una buena opción Y pasamos después Con los colombianos Que había un chico Que no me acuerdo Como se llamaba Pero acá aparece el comentario Y aparece su nombre Que me dejó un par de colombianos ahí Que yo no conocía Y no los conozco Solo conozco a Joan Carbonero Ahora porque sonó para River Y ojalá que venga Porque vi un videíto de él Y la mueve una banda Me dejó también a Javinton Campas Y al pibe Andrés Amaya Son todos Pibes que deben ser promesa Así que lo vamos a ir estudiando Yo no sé cuánto tardan de media Pero vamos a ver qué onda ahí Y no sé si para este mercado Pero por ahí Para el mercado que viene Podemos llegar a traer alguno Bueno, bueno Los perros Los perros Amigos Los perros Los perros son una Los perros me odian En este barrio Y bueno Mientras esperamos ahí Que los reclutadores Dan su trabajo Ahí se fijen Qué onda Cómo andan los pibes Qué tan buenos son Vamos a agarrar Y vamos a jugar Los dos partiditos Que tenemos hoy Que son el primero Contra Central Córdoba Y el otro Boquita Va a estar picado Este partido Bueno, para este partidito Recuerden que lo tenemos lesionado Al pibe Riaño Que la venía rompiendo Entonces agarré Y lo puse a Martínez Que estaba jugando lindo Y lo puse también De paso por Bueno, ya corró falta Este paje Lo puse también Al pibe Bazán Arriba Por Marquito Rubén Y al pibe Lo Celso Por el enganche Farfán Bueno Jure, amigo Nos está haciendo un quilombo acá No, el paso a medio no El paso La cagona Che, por este lado Nos están haciendo un quilombo Ojito Ojito ¿Qué onda, amigo? Es entrar al Córdoba No estamos jugando Contra River Boca Racing Ay no Bazán Bazán le pega Bazán ¿Qué? De zurda, amigo Bazán ¿Qué? ¿Es derecho, Bazán o no? Alto botines, Bazán ¿Qué no va a hacer ese golazo Con tremendo botines? Boludo, el pibe Bazán Primero gol creo que hace con nosotros Primero o segundo gol mucho No me acuerdo Pero boludo Yo partié Para ver qué onda Mirá donde la clava El hijo de p*** Mirálo Tengo que Alto surgazo, man Nada increíble Bazán ahí Demostrando Nazareno, querido Opa Uy Mmm Las cosas ¿Qué hace todo? Amigo Que están reposeídos Los poderes Entrar al Córdoba Amigo Lo que están jugando Jugada preparada Muchachos Miren Practicada Durante toda la semana Tuqui Tuqui ¿Qué hacemos? Allá arriba Rius Le guardo a Rius 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 Riu al arco Ay Casi sale esa jugada Pues ahora Mirálo como va el pelado Mirálo al pelado Como le brilla la calva Ahí está Ahí está ¿Qué? Era imposible No, es imposible Lo que acaba de pasar Boludo Ahí está Vaya alguno Salí de acá Dejá de agarrarme Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Upo ¿Qué sigue basando ahí? Estaba pajereando Bazán Bacían Pasellar Bueno, guacholo Lo tuve que meter ahí A Gambita Lo puse Lo puse A Marquí Oita Al Martínez Por favor Te lo pido Martínez 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 Bien loco La primera que entró Rubén Una asistencia tremenda Boludo Una asistencia tremenda Amigo Para el pibe Martínez Que no había hecho nada La primera jugada De Marquíto Rubén Lo activo Al pibe Martínez Golcito Lo empatamos Y quedan No sé cuándo queda amigo Pero Tenemos para ganarlo todavía Lo metí también a Farfán Y al pibe Gama Uy 2 a 2 boludo Bueno 2 a 2 Al menos llegamos a empatar Se pasó a fondo boludo El partido Y encima no sé Por momento Estos pibes Estaban re poseídos Y parecían El Barcelona Guardián a la mano Bueno gente Ahora tenemos partidito Contra Boca Acá tenemos la tabla De la Superliga Y estamos tercero Segundo está Boquita Así que si le ganamos Los pasamos Y quedamos segundo Aunque igual Racing Tiene 40 puntos amigo En este momento No estaría llevando 7 puntos Y bueno Ojalá pierda Si nos acercamos Pero bueno Está difícil creo yo Así que bueno Voy a intentar ganar la Boca Y pasarlo en la tabla Y nada Vamos a ver que onda el partido Para este Riaño Bueno pusimos todos los titulares Excepto bueno Riaño Que ya está lesionado Hace un tiempito Y el otro que no está hoy Es Rinaudo Boludo Jugador importantísimo Porque tuvo Acumuladas varias tarjetas Marillas Viste Y entonces se pierde el partido Lo puse en su lugar Para el pibe Pereira Uy no No llego Boludo Ay boludo El arquero se dio parado Encima Bien Que falta Vamos a seguirla No Pará Pará Villa Que te pinto Pelotudo Vivo Farfán 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 Uh Que bombazo man Bien farfán Lo go Bien Martínez Farfán 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 No lo que sacó Andrada Zavala Rigo con el sol Ahí está Adónde que había sido Rubén Amigo Buen partido Farfán Martínez 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 Uy ¿Cómo pasó Martínez? What the fuck Martínez 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 Ay amigo Qué jugada que hizo el pibe Igual Muy bien Martínez Loco Muy bien Zavala Farfán Uy qué linda No Farfán Está ¿Pasó Martínez? Ahí está Martínez Golazo de Martín Qué golazo que hizo Martínez Boludo No Lo que juegue este pibe Man La está rompiendo No se está sintiendo La ausencia de Riaño Boludo Primero lo de Farfán está jugando un partidazo Ahí le quedó el rebote Pero igual Definido perfecto Boludo Bien Farfán Loco ¿Qué cobra? Lo de Mauricio Pásate Uy amigo Yo lo estoy boludeando Y casi no hace un golazo El forro No va el pibe Para Rius 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 ¿Le pega a Rius? Rius 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 Metela Ahí está Ahí Rius De nuevo Paré Farfán Mirá Farfán Se terminó Y le ganamos a Boca Boludo La verdad que Creo que no hubo Muchas situaciones No sé cómo habrá quedado De corto El resumen de este partido Pero creo que no hubo Muchas situaciones claras Y una de las pocas O no sé si habrá sido La única que tuvimos En el partido La metimos Excelente el pibe Martínez Que se puso el equipo al hombre En este partido Y en el partido anterior Lo empató Boludo La verdad que Impresionante Ahí el pibe Fede Martínez Bueno y con la victoria De recién quedamos Segundo con 36 puntos Tercero quedó Colón con 35 Y bueno Boca cuarto También con 35 Y primero sigue Racing Igual con 43 Que ganó su partido Y nos sigue llevando 7 puntos Está lejito Quedan una banda de partidos Pero bueno Estamos ahí arriba Estamos segundo Mi objetivo este año Es quedar entre los primeros 4 Para clasificar a Libertadores Y de momento Lo estamos logrando Tengo de perder A 4 jugadores Claudio Riaño Marco Ruben Colazo Y el pibe Cristian González Bueno Riaño y Ruben Importantísimos Los dos titulares En nuestro equipo Así que le vamos a renovar De cabeza Colazo bueno No voy a renovar Porque Va no sé Boludo Creo que si Le voy a renovar Para ver si lo vendemos Porque si no Se nos va a ir gratis Ya veo Y vamos a intentar sacar Una ganancia Y Cristian González Lo vamos a renovar Y aceptado Perfecto Está feliz Renovó Marquito Ruben Por 3 años más Y Ruben para rato Y ahora vamos a ver Que onda con Claudio Riaño Tu que aceptado Perfecto Aceptaron los dos jugadores Más importantes Así tipo De los que se le acabó El contrato Así que Todo joya De todo modo También ya Colazo negocié Y con el pibe González También y aceptaron Los dos Colazo por 2 años Que igual lo vamos a vender Antes Y González Por 4 años Primer jugador Por el que vamos a negociar Estuve viendo si Rojo o Sosa Pero teniendo en cuenta La edad y el precio Y también que por ahí De Dezma Dentro de poco Se nos puede ir Yo creo que mejor Que traigamos un arquero joven Y empecemos ya Tipo a hacerlo subir De media A un arquero como Rojo Para que cuando se vaya Ya tengamos un arquero titular Porque Sosa Si lo tenemos ahora Va a empezar a bajar De media después Y vamos a tener Que comprar otro Así que Creo que lo mejor Es que lo compremos a Rojo Y es por eso Que ahora vamos a negociar Con el pibe A ver Rojo No es titular en boca No es ni suplente Así que Le vamos a ofrecer Unos 750 mil dólares Vale 1.100.000 Yo creo que está bien Y aceptaron de una 750 mil dólares Un arquero que va a crecer Bastante Bueno va a ser de rotación En la cara Pero vamos a ponerle Esporádico A ver que onda Por la duda Aceptó por algo Genial Y aceptó de una Perfecto Primer refuerzo Del pibe Rojo 19 años Promesa Un arquero Promesa Que llega de boca El representante chino No sabe por qué Cabeza la verdad Que tiene una buena media Pero de momento Atraba la verdad Que tenemos los puestos Ocupados Así que Lo voy a dejar Para ver que onda A principio del año Que viene Por ahí Por Novaretti Lo podemos ya comprar Pero por ahora no Segundo refuerzo Que se va a venir Espero En Agual Molina Otro pibe de boca Otro piba Que no le dan bola Así que vamos a negociar Con él ¿Qué? Te juro que pensé Que iba a aceptar Boludo Bueno Uy amigo Pensé que iba a aceptar Al toque La con*** de la lora Campas 64 y medio 19 años Carbonero 20 años Y 69 y medio Por ahí el que más me interesa Y a mayo Y a mayo 18 años 64 y medio Ojito ahí también De momento no voy a traer A nadie Porque de momento Tenemos Tenemos en esas posiciones Tenemos a nuestros pibes Por ahí Si se llega a vender A uno ahora O a principio de año Seguramente a alguno Se venda Recién ahí vamos a traer A alguno de estos pibes Por ahí Como le digo El que más me convence Es Carbonero A mí Pero bueno Ustedes si quieren Sigan tirando nombres Por acá va a quedar El capítulo de hoy Nos rechazaron Por Molina Vamos a intentar De nuevo El próximo capítulo La verdad que no Pensé que se iba a complicar La negociación por Molina Si me quieren dejar Más nombres Lo agarro Lo busco Vemos que onda Si les parece Que hay algún jugador Que deberíamos vender También me lo dejan acá abajo Así que nada Espero que les haya gustado Este video boludo Nos vemos en un par de días O nos podemos llegar a ver Mañana o pasado Si me siguen en Twitch Que está acá abajo Por favor no olviden De suscribirse a mi canal De darle me gusta al video Y de si pueden Compartirlo Para que llegue a más personas Y seamos más Vayamos creciendo Y nada Nos vemos en unos días Adiós Confío Y sigo Te lastima Pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Bueno Seguirme